Si eres músico y martir el cumpleaños de la pinta con ñoñe Bad Body Tiene el Bad Body para el Día de los Niños ¡Eso! ¡Arre! Tico el tres pelo ¡Uy! 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 ¡Basta! ¡Nos más no se vea la piñata! ¡Otra! ¡Otra niña! ¡Otra niña! ¡Otra niña! ¡Cuidado! 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 ¡Se baile! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Espere! ¡Esperate! ¡Espere! ¡Vamos! ¡Si es mujer es una música��! ¡Si es mujer es una música! Una música que va al chico ¡Uy! 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 ¡Otra! 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 Otra, otra Ahí está, ahí está Enrique No, tu señora no tiene No, tu señora La que te manda la cartera Eso le, niño Otra, otra niña Otra, otra Otra Vaya, ahí van las niñas Ahí van las niñas Cuidado Vaya, otra, otra Otra, otra Niña, otra niña Ya, ya Ya, vamos Vaya, vaya Vaya, vaya Feliz que ha faltado la vida Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vayan Sí, vayan La vamos a pegar a mí Uy, uy Uy, uy Vaya 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 Dale un arrozado Agárrenlo Agárrenlo Vaya 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 Esperate, esperate Vaya Vaya Trabaja Vaya Llega Otra 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 Arriba Otra Otra Y a todo Otra ¡Uy! ¡Claro! ¡Cuérate los niños, se están metiendo los niños. ¡Vamos! ¡Se están metiendo los niños, gavito! ¡Otra niña! ¡Otra niña! ¡Vámonos! ¡Otra! 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 ¡Otra otra! otra 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 por favor otra otra dale ya 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 vaya a la niña vaya a la niña de una vuelta de una vuelta una vuelta a Argeny como a él vaya otra vaya doña vaya es Miguel uy uy dale cuenta que es Jacobo dale 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 ay Jacobito ya ya otra otra ya 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 viene que le va mal a Jacobo está listo ahí le pega a listo vamos a ver vamos a ver otra otra para niña otro otra ya no otra 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 no 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 ¡Fabio! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Otra! 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 ¡Enrique! ¡Otra! 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 Déjelo inválido, déjelo inválido. Déjelo inválido. Déjelo inválido. Allí no hablaste. ¿Se lo apagó? Ay, sí, ya me volvió de vuelta. Abrió, abrió, por favor, no me vayan a verse a la luz allí, por favor, no me lo hagas.